Bueno, no está para mí, para Eli. Y no me ha dado tiempo a comprarte el regalo. Bueno, tengo un montón de pañales. ¿Puedes? Bueno, y para Marcos también. La primera vez que sembré mi campo de una tormenta que lo hizo por pedazos. Y me vi gozará llorando, llorando con el alma herida y agua en los zapatos. Ni casa, ni alma, ni amor, ni mi voz se ensataron. La segunda vez que sembré mi campo y no esté lejos y no esté lejos volví a quedar sola pero no está brota mal herida al raso mi casa lejos tú ha sido mi casa, ni alma, ni amor, ni mi voz se ensataron. Ni casa, ni alma, ni amor, ni mi voz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video